Mañana cuando yo quiera verte, les voy a preguntar qué será de mí. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. ¡Aplausos! Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panzón. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panzón. Aunque el descanso para siempre te conozco, porque no existe ruido ni rencor. Si es en memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar. Si es en memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar. Vengo a decirte que te estoy queriendo, desde el momento en que te conocí. Que tu recuerdo me está confundiendo, y no te alejas de mi perecí. Si tú me amaras todo, yo te adoro, si comprendieras mi tierna pasión. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías del dueño de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías del dueño de mi corazón. Si correspondes a amor, no sabé lo que, si tu cariño sea solo de mí. Daré por ti, yo sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo, besas de mi alma, y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame mi alma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame mi alma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame mi alma, que nos espera la felicidad. Ojos, divinos ojos, que me inspiran amor, ojos que me fascinan, como su inestable canto. Ojos que me fascinan, como su inestable canto. Ojos, divinos ojos, que me fascinan, como su inestable canto. Ojos, por donde tu alma, sincera, brindan rayos de luz. Mirar, mirar, me sientes, serán muy siempre bien de la virtud. Dame una mirada, y en ella tu corazón, siempre serás amada, con infinita pasión. Siempre serás amada, con infinita pasión. Y en ella tu corazón, siempre serás amada, con infinita pasión. Vengo a juntar las pelas